Más de 43 años dedicada a la salud digestiva y posteriormente hepática, con una visión holística integral del ser humano, cuerpo, mente, emoción y espíritu. Basada en mi formación de psiconeuroinmuroendocrinología y más recientemente con mi certificación como asesor integral de salud, comprometida con ayudar a la gente a ser feliz y a ser saludable, he cometido un grave error. Y este ha sido que he creído y he enseñado que el estrés es malo, que es enemigo de nuestra salud, que produce inflamación crónica, enfermedades crónicas y muerte. Me creerán si les digo que estoy cambiando de opinión luego de revisar investigaciones científicas que han confirmado que las personas luego de experimentar algunos niveles de estrés tienen cerca de un 50% de mayor riesgo de enfermar y morir, pero estos resultados aplican fundamentalmente para las personas que están convencidas de que el estrés es perjudicial para su salud. Esto demuestra que estamos haciendo más daño que beneficio cuando hablamos del estrés. Estudio científico demostró que el impacto de lo que pensamos sobre el estrés puede marcar la diferencia entre morir de un ataque del corazón a los 45 o 50 años o vivir una vida plena y saludable hasta los 90 años. Parece que lo importante no es deshacernos del estrés, sino prepararse para manejarlo mejor. Es importante dar a conocer los resultados de este estudio que me parecen increíbles y por eso los comparto con ustedes. Donde se demuestra que el estrés tiene un mecanismo incorporado de autorregulación y resiliencia para recuperarse de los estragos que el estrés ha producido. Esto lo hace a través de la liberación de la ositocina, neurohormona de la felicidad, que también se produce durante el estrés, inclusive en niveles más elevados que la adrenalina. La ositocina, conocida como la hormona del abrazo y el amor, estimula la conexión humana mejorando nuestros niveles de ansiedad. Aquí queda bien demostrado que solo el amor es más fuerte que el miedo. Nuestra manera de pensar y actuar puede transformar nuestra experiencia ante el estrés. Cuando se elige ver la respuesta al estrés como algo útil, nos volvemos entonces más creativos y se crea la biología del coraje. Y cuando bajo estrés decidimos conectarnos con otras personas, soltamos y podemos crear resiliencia. Si decidimos ver el estrés de esta manera, no solo estamos cambiando nuestra reacción y respuesta ante el estrés, sino que estamos haciendo una declaración profunda y decidida. Estamos confiando en nosotros mismos. Y amigos, confiar en nosotros mismos es la clave para ser felices y ser saludables. La actitud ante el estrés puede marcar una gran diferencia en la esperanza de vida de una persona. Esto ya la ciencia lo ha demostrado con certeza. Lo más importante en la vida es elegir opciones que tengan sentido, valor y significado. Esto te permite tener una visión diferente ante el reto y el estrés que éste pueda generar. Bien lo decía el reconocido psicólogo y escritor Wayne Dyer, cuando cambias el modo de ver las cosas, las cosas que ves también cambian. En el recorrido de estos cinco años de hígado sano, debo confesarles que no he dejado de tener momentos de estrés. Pero he sentido algo muy profundo en mi interior que desea sentirse realizado. Que quiere saber que mi vida ha hecho una diferencia, ha marcado huella. Que he dejado este mundo algo mejor que cuando llegué. Y que la vida de alguien ha sido tocada por mi existencia. Y sé que muchos queremos esto. Lo que sí puedo decirte en relación al buen manejo del estrés, es que es un asunto de encontrarse a sí mismo. Es encontrar tu propósito y sentido de vida. Donde quiera que estés y tengas la edad que tengas, estás tan solo a un pensamiento de cambiar tu vida, de dar frutos y florecer. Gracias por ser parte de mi proceso de transformación llamado Hígado Sano. Y recuerda, ser feliz y ser saludable es una decisión de vida que solo puedes tomar tú. ¡Comienza hoy! Espero tus comentarios y experiencias sobre los beneficios que el estrés haya podido tener en tu vida. Sigamos cuidándonos para tener un hígado sano. Gracias. Gracias. Gracias.